809 ¡Gabino! ¡Atenco, atento, atento! Era Miguel ahí, el soberano, el soberano Ese día que te tanto te lleve Hay una pena yo te hice padecer Te quedaste esperando por mi amor Y mi falta de tu suyo corazón ¡Hey! ¡Qué lindo! ¡Está raro! ¡Está raro! Mi locura tuvo la culpa de que también me dejara Y mi falta tuvo la culpa de que también me olvidara Y morirá de mi vida No me dejes de dejar, no me dejes Eres mi nada más que el sol, hermosa como la luna Y por eso yo te digo, ¡eh! te quiero como ninguna y morirá de mi vida No me dejes de dejar, no me dejes ¡Súbete, cuco! ¡El verdadero cuco! ¡Papá! 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 ¡ Mi locura tuvo la culpa de que tú a mí me dejaras Y mi falta tuvo la culpa de que tú a mí me olvidaras Y por ella de mi vida, no me dejes que dejar No me dejes que eres sin nada más que el sol Pero no pasa como la luna Y por eso yo te digo, eh, te quiero como ninguna iguana de mi vida No me dejes que dejar, no me dejes de esa noche que olvidé Que me estabas esperando, que te hice sentir Y hoy estoy lamentando, no me dejes que eres sin nada más No me dejes que eres sin nada más No me dejes que eres sin nada más ¡Consión! Mi locura tuvo la culpa de que tú a mí me dejaras Y mi falta tuvo la culpa de que tú a mí me olvidaras Y por ella de mi vida, no me dejes que eres sin nada más Y por ella de mi vida, no me dejes que eres sin nada más Viri viri ba, viri viri ba raro wapa Viri viri ba, bari viri ba raro wapa Viri viri ba, bari viri bim Yagalengil, agil Epa La gente evolucion La gente evolucion Me dejaste tu papá Ponción, ponción, ponción Mañana Santiago, Santiago Eh, yo quiero saber cuál es Para hacerle una canción Entregarle el corazón Y acariciarle a mis pies Ay, mujeres, mujeres Mujeres conmigo van a acabar Ay, mujeres, mujeres Mujeres conmigo van a acabar Eh, yo nací en Hombre María La otra se llama Josefa Y la última Teresa Pero las tres bellas son Ay, mujeres, mujeres Mujeres conmigo van a acabar Ay, mujeres, mujeres Mujeres conmigo van a acabar Eh, yo no sé con cuál me quedé Pues con las tres he soñado Para tenerla mirada Y acariciarle a mis pies Ay, mujeres, mujeres Mujeres conmigo van a acabar Ay, mujeres, mujeres Mujeres conmigo van a acabar 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 Como es, así la construye, que la baila como es, y no me la aguante, don Pedro, no me la aguante. No me la aguante, don Pedro, no me la aguante, y se me hace lo que pude, hablé con un caballero, pero como usted no quiere, pues entonces me la lleno. No me la aguante, don Pedro, no me la aguante, no me la aguante, don Pedro, no me la aguante. Teresita es una flor, te pida con orgullo, pero que tarde o temprano, será mi vuelta en la cuyo. No me la aguante, don Pedro, no me la aguante, no me la aguante. Oh, oh, y baile, de cadera, gozadera y baile, y bollice en la calle. Baile, de cadera, gozadera y baile, y bollice en la calle. Baile, de cadera, gozadera y baile, y bollice en la calle. Baile, de cadera, gozadera y baile, y bollice en la calle. Fue tu, 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 tu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!